Bueno, pues mi padre me montó en una moto y me empezó a gustar y bueno, poco a poco pues me entró un anillo a la competición y a los 7 años ya empecé a correr. Yo la verdad es que empecé un poco más tarde, yo con 14 años, casi llevamos lo mismo corriendo, pero bueno, yo soy algo más mayor. Bueno, yo empecé a los 3 años por lo mismo porque a mi padre le gustan las motos, me montó en las motos y aquí estoy. Me regalaron una moto para Reyes y he seguido subiendo y hasta aquí nos damos. Muy ajaterado. Bueno, entonces estudiar y los entrenos, la verdad es que pasamos mucho tiempo en el gimnasio y bueno, hay que estudiar también. Bueno, en mi caso es trabajar, trabajar y bueno, sacar tiempo para el gimnasio, para buscar las ayudas necesarias para estar aquí y bueno, y luego pues venir a disfrutar de 15 semanas carreras intentándolo hacer lo mejor posible con lo que podemos y tenemos. En mi caso sería estudiar y prepararme físicamente lo tiempo que puedo. Bueno, yo también estudiar y intentar prepararme físicamente lo mejor posible. Poco a poco están habiendo más y yo creo que me gustaría que siguiera así. Sí, yo la verdad es que recuerdo cuando yo empecé y éramos dos o tres contadas y ahora la verdad es que esto era entonces en fórmulas de promoción, a nivel nacional no había. Y ahora ya pues estamos en el paso anterior al mundial, ¿no? Y ya hay una cantidad ya considerable. Es más lo mismo, cada vez hay más y espero que siga así. Pues hacerlo lo mejor que se pueda y yo creo que aprender lo que el año pasado me costó un poco más por las lesiones y bueno, este año parece que todo está saliendo bien. Bueno, en mi caso pues bajamos del mundial y en este caso pues tenemos la suerte, nunca mejor dicho, de poder estar haciendo el CEP. Queremos estar en las siguientes carreras y peleando para poder hacerlo. Pues hacerlo lo mejor que podamos, que nos, que brindamos lo máximo posible para poder llegar a lo más alto posible. Este es mi primer año para aprender y bueno, ir mejorando e intentar puntuar en la máxima de carreras posibles. Formal histórica, primera victoria, primer podio de una piloto femenina del campeón de España de velocidad.